Encuentros que califica de muy positivos, sostuvo en Iquique el precandidato de la UDI a las primarias de la coalición oficialista. Se anunció que en una próxima visita recorrerá la provincia del Tamarugal. Estos diálogos por Chile que estamos llevando adelante a lo largo de todo el país, son una tremenda forma de relacionarnos directamente con la ciudadanía, escuchando directamente sus inquietudes para saber lo que la gente espera de un segundo gobierno de la coalición por el cambio. Responsables locales de su campaña destacaron su acercamiento y comunicación con la gente. Su presencia genera espontánea adhesión y cariño. La verdad es que es un hombre que ha ganado el cariño del país y hoy día está recorriendo Trapacá, no solo en este lugar, estuvimos con gremios, estuvimos con adherentes anoche, hoy día vamos acá a estar en el centro y luego en altospicio con el alcalde Galleguillo, también junto a los auspicianos. El precandidato UDI dijo estar en plena disposición para debatir con su oponente de la alianza, habiéndose resuelto ya las dificultades iniciales. Pusimos ya de acuerdo en hacer el primer debate nacional con participación regional el día 6 de mayo y tendremos 60 días antes de la elección primaria para hacer varios debates y poder contrastar las posiciones que cada uno le presentará al país. También dio respuesta en torno a la situación de aislamiento político que afecta a la diputada RN Carla Rubilar por manifestar apoyo al precandidato UDI. Yo creo en una política moderna, inclusiva, tolerante, donde las personas se acepta que piensen de una manera distinta. Yo le agradezco el apoyo que me da Carla Rubilar y llamo a todo el mundo a tener claridad de que aquí somos una sola coalición por el cambio y que a partir del 1 de julio vamos a trabajar unidos por el verdadero objetivo que es proyectar un segundo gobierno de la coalición y además evitar un quinto gobierno de la concertación unida al Partido Comunista. Quien parecía ser el candidato natural de la UDI era Pablo Longueira, político que aún recibe el apoyo de parte de la militancia criminalista para hacer la carta presidencial. Pablo tengo una gran relación, es un político realmente muy valioso para el país, una persona que está haciendo un trabajo importante en el Ministerio de Economía y sé que cuento con todo su apoyo, es una persona con quien converso periódicamente para evaluar los elementos políticos relevantes en nuestro país y para mí es un consejo muy sabio, muy sano, el que me entrega muchas veces. Pero también hubo en las cercanías reacciones en torno a su presencia. La posición que tengo yo con respecto a la futura candidata de la concertación que es la señora Michelle Bachelet, porque realmente en estos momentos el señor Pellera hizo mala gestión, él gobernó para los pudientes y se olvidó de los pobres. Una broma no, nada más que es una broma. Un amigo. El precandidato se fotografió con todos los que quisieron, tomó mote con huesillos y se lustró los zapatos en plena plaza. Acciones que continuará haciendo a lo largo del país, demostrando la cercanía con la gente, misma que lo tiene como el mejor posicionado dentro de la alianza para las próximas elecciones.